Nos conocimos bailando en carnal Tus piernas volaban, las sabía llevar A mí me gustaba como las movía Y juntos nos fuimos a pernoctar Que me gustas mucho Me gustas mucho Como me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho Me gusta como te vestís y como andas Me gusta tu pelo Tu cuerpo Me gustaría Poderte bañar También secarte Y volverte a jugar Porque me gustas mucho Me gustas mucho Como me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Nena Será que me gustas tanto Pero tanto Nunca te voy a olvidar Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Te vaso